Adelante Pacheco. Muy buenas tardes, distinguidos caballeros. Un placer me da a escucharles en todos los momentos. Le estuve escuchando con respecto a César Cedeño. César Cedeño lo más cerca que estuvo con el Licei fue en el campo 27 de febrero de Villa Duarte, en las prácticas de los Tigres del Licei. Siempre por las emisoras, se decía una semana antes, cuando comenzaba el campeonato, que los equipos iban a practicar en determinado sitio. César Cedeño fue a la práctica del Licei con un bultito amarrado, con la correa por el centro, un uniforme, no llegó a soltarlo, porque el presidente de los Tigres del Licei le dijo que no había cabida. Y el señor Johnny Naranjo. Estábamos Vivo Carmona, de Farmacia Valle, estábamos viendo ahí cuando estaban llegando los peloteros, comenzaba Cesarín a exhibir su brazo y todo, Vivo Carmona y unos cuantos peloteros de Farmacia Valle. ¿Y qué viene este muchacho a buscar para acá? Para un campo de entrenamiento de un equipo como los Tigres del Licei, porque él no fue regular en la Farmacia Valle. En ninguna parte había jugado a un fielder. Era primera base y catcher a veces que el señor Valle, de la Farmacia Valle, lo ponía a jugar, cuando su equipo estaba muy arriba o muy por debajo, porque César no era regular. Entonces nosotros nos sorprendimos cuando se va para San Pedro de Macorí y don Tony Pacheco habla y lo firman. Y después, por los periódicos, vimos que César se comenzó a destacar como centrofil y el bateador que no fue nunca en la juvenil, porque no jugó doble A, no jugó nada, con más Farmacia Valle. Entonces le estoy contestando porque estuvimos cuando él llegó al campo de entrenamiento, al campo 27 de febrero en Villa Duarte, el campo del Play de la Marina de Guerra. Pase muy buenas tardes y ha sido un placer, como siempre, escucharle. Gracias, Pacheco. Sabíamos que coincidieron Johnny Naranjo, como presidente de los Tigres del Licei, y Cedeño Jovencito, pero, como dice Pacheco, no estaba en los planes. Todavía parece que no se le veía. Aunque yo entiendo que un talento de esa naturaleza, algo tenía el tipo que haber enseñado. De jovencito, ¿verdad? Oye, el tipo explotó de una forma increíble.